Amigos, mujeres y canciones Amor por todas partes que más puedo desear Mil bocas, mis labios han besado Y el sabor de sus besos no los puedo olvidar Y sigo solitario sin remedio Me abraza una terrible soledad Y aunque siempre rodeado estoy de gente La amo cada día más y más Estoy enamorado hasta las cachas Dispuesto a darlo todo por su amor Y a ella no la tibia ni el infierno Al que vivo condenado sin su amor ¡Ese es cierto, chaparrito! Mil bocas, mis labios han besado Y el sabor de sus besos no los puedo olvidar Y sigo solitario sin remedio Me abraza una terrible soledad Y aunque siempre rodeado estoy de gente La amo cada día más y más Estoy enamorado hasta las cachas Dispuesto a darlo todo por su amor Y a ella no la tibia ni el infierno Al que vivo condenado sin su amor ¡Legro condenado! Gracias.